Doctor, me duele la espalda. Hoy le duele todo, se golpeó la cabeza, la espalda. El simple hecho de sentarse, pararse y caminar, querido Cocosili. Sí. ¿Cuándo está usted de nuevo con su espectáculo unipersonal, hablando de pararse, sentar y caminar? Le agradezco la pregunta, Alejandro, porque es una sala grande en Banfield, en el Teatro Maipú, en la calle Maipú de Banfield, el sábado que viene. ¿No sabe el número? O la gente que viene preguntando casa por casa en la calle Maipú, a ver dónde demonios está. Maipú 380. Ah, sí. Maipú 380. ¿A qué hora? Sábado 21.30, hay toda la gente de la zona sur que tiene que asistir. Gracias. Bueno, si le duele la espalda, usted tiene que hacer caso de lo que le decimos ahora. Porque a veces hacemos, los seres humanos, movimientos que no son convenientes. No sé si interpreta lo que le quiero decir. Nos fuimos quedando entre el mono y el ser humano, ¿no? Sí, la espalda es la que pagó el precio. Sí, un precio carísimo. Al sentarse, señora, hágalo en una silla recta con el respaldo firme. Parece una propaganda política. Una conducta recta con un respaldo firme. Sí. Hillary Clinton al gobierno. Claro. No se siente en la banqueta de Obama. Porque las rodillas, señora, tienen que quedar más altas que las caderas. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo? Las rodillas más altas que las caderas. Más altas que las caderas. Ah, cuando está sentada. Le levanta las rodillas así. Pero, señora, con la pollera... Se las agarra. Con minifalda. Difícil para minifalda, es eso. Claro, no use minifalda, señora, porque si no... La espalda la va a quedar... Evite las tradicionales mecedoras, señor. Sí. Porque hay gente que después no se puede levantar de la mecedora. Queda ahí... Claro, queda... Meciéndose durante una vida. Sí. A mí me pasó que no la pude parar nunca más. Me entusiasmé. Claro. Y le entré a dar, y le entré a dar. ¿Y no se dio una vuelta de carnero? Sí. Claro, porque usted empieza a mecerse cada vez... Sí. Como la mata. Con más intensidad, y la da vuelta a la mecedora. Sí. Yo le puse un tope a la mía. ¿Ah, sí? Sí, sí. Para no pasar, se pasa. Para no dar vueltas de carnero. Pero no sale catapultado. Sí, salgo catapultado. La mecedora que tengo yo... Ah, es terrible, es una Yamaha. Que te mece sola. Sí. A ver... Apretas un botón y te mece. Sí. Igual para quedar... Apretas otro y te mece más fuerte. Sí. Y apretas otro y así, ¿para qué voy a seguir? Claro. Igual para quedar... Si uno practica, ¿no? Para quedar bien con las minas en una primera cita, si uno logra la vuelta, pero que quede después parada, de nuevo... Ah, la vuelta entera. La famosa vuelta entera, sí. Ahí mueren, mueren la mina. Porque a veces se sienta en mi rodilla en la mecedora, entonces nos atamos el cinturón de seguridad porque cualquier cosa a veces uno se rompe la crisma, tanto amor. Bien. Señora, no permanezca mucho tiempo en la misma posición, ¿eh? Hay que cambiar. Sí, porque si no, levántese cada media hora, a la noche, y camine un poco. Claro. Te pone el despertador, cada media hora se levanta y se va corriendo hasta el fondo y vuelve. Camine un poco. Sí, y si está en una cita, perdón que hiciste con la primera cita, avísené al otro, que es por el problema de espalda, porque si cada media hora te se va bien, ¿eh? Ah, dice... Ah, dice... Ya no sé qué decirte para qué interés. ¿Qué te pasa? Dice, ya no encuentro... Tema. ...pretextos. Bien. Cuando conduzca, señora, cuando maneje, empuje el asiento hacia adelante. Ah, yo odio a esos que van pegados... Pegados así con la pez. No sabía que iba para espalda, discúlpenme. Utilice siempre un reclinador para la cabeza. ¿Cómo va a reclinar la cabeza? Está manejando, va a mirar el techo. Está manejando y mira para arriba. Claro. Ese fue un camión. Claro. Otro consejo. Cuando camine o permanezca de pie, evite una posición única durante mucho tiempo. Por ejemplo, la posición de Macaya Márquez cuando está en fútbol de primera. Está así parado así con la pata para adelante como si te hubiera enterrado en una torta. Son horas y horas, ¿eh? Sí, sí. Lo que lograba. Claro, claro. Es que tienes que ir como bailando, entonces. Sí, cambie, cambie de pie y apoyase en un pie solo. Después dice, no incline el tronco hacia atrás, ni el cuerpo hacia un solo lado. Parece el comienzo de una milonga. Ya viene el adeado. A ver, ¿cómo era? No hay... Está muy alto. ¿Qué ha pasado acá? No incline el tronco hacia atrás. Ni al costado. Ni tampoco para el costado. No, no dice eso. Vamos a ver de nuevo. ¿Qué dice? Dice, no incline el tronco hacia atrás, ni el cuerpo hacia un solo lado. Ni el cuerpo hacia un solo lado. Es otra poesía, ¿eh? Es lindo para mí lo de verdad. ¿Verdad? No incline el tronco hacia atrás, ni el cuerpo hacia un solo lado. No sea maleducado y no lo haga nunca más, como enseguida verás. Soy un fallador indigente, le digo sinceramente. El alma se me hace un nudo, cuando mando este saludo para el público presente. Yo soy un fallador oscuro por la fama y por la piel. Bueno, no vamos a seguir toda la fama. Bueno, ¿qué dije? Que no incline el tronco hacia atrás, ni el cuerpo hacia un solo lado. Y finalmente, al descansar, cuando se vaya a dormir, acueste el helado y lleve una o dos rodillas hacia arriba, las que pueda. Claro. Si puede tres, mejor. No sé cómo será su cama. Claro. La única manera de posicionar tres o cuatro es una orgía, ¿no? Muy bueno, eso le quería decir. Cada uno hace lo que puede. Yo a veces me tengo que conformar con uno. Claro. Las rodillas hacia arriba, es que en posición fetal, dice usted. En posición fatal. Yo vi esa atracción fetal, ¿la vio? ¡Ah! Te dio miedo. Sí. Después dice, no extienda los brazos por encima de la cabeza, y menos en la orgía. ¡No! Cómo gritar un gol, ¿no? Y lo mismo, acá dice, evite dormirse boca abajo. ¡Eh, señor! ¿A qué venimos? Pero si no puede, dice, coloque una almohada debajo del vientre, que ahora voy. Pausa.